Antubabu Antubabu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 Alлуro ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Callao, callao, callao! ¡Apras, chico, rapido! ¡Vamos, Arvo! Omar, ¿dónde matió? Ahí, chico, ahí, 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 entre el fly y el gato. Sube, 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 sube. ¡Vuelve, adentro! ¡Coste! ¡Vive! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Poste! ¡Poste! Andá, el gol, a Arita El gol ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Los! ¡Los. ¡Felipe. ¡Los. ¡La segunda va abajo! ¡Miré tú! ¡Miré tú! ¡Los. ¡Miré tú! ¡Buen! 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 ¡Caleo! ¡Franco! ¡Buen! 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 Bien viejo tranquilo eh. ¡Felipe! 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 ¡Dale, Riği! ¡Felipe! ¡Gracias! 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 ¡Buenas capas! ¡Gracias! Muy buenos! ¡Buenos! ¡Gracias! ¿Vas a ir por abajo al lado? Какую away Hola, ¿cuántos juegan por el lado? 40 ¿Y cuál es el segundo? 2 Ya, muchas gracias Muy bien, muy bien 12-0 la cuenta, esperando la conversión 14-0 A favor del local A la derecha, Cuba Derecha, derecha Cambio, cambio ¡Derecha, derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! Basta, bájate, bájate, bájate. Basta, bájate, bájate. Basta, bájate, bájate. Basta, bájate, bájate. Basta, bájate. Basta, bájate, bájate. Basta, bájate. Basta, bájate. Basta, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate. Bájate, bájate. Conversión 14-7 Minuto 21 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 Minuto 21